El plan de austeridad está siendo aplicado en la 64 legislatura, gracias a que los diputados y senadores lograron aprobar esta iniciativa para bajar sueldos y eliminar privilegios. Sin embargo, no todos están llevando este mecanismo, ya que el Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados decidió conservar todos los lujos. Desde hace unas semanas, los legisladores aseguraron que los privilegios en la Cámara de Diputados desaparecían para poder tener un ahorro durante los últimos meses del año, pero de acuerdo con información de Excelsior, los integrantes aprobaron que el sindicato recibiera 162.164 pesos al mes para cubrir gastos de despensa en el organismo. Pero eso no es todo, ya que los diputados aprobaron también que el nuevo secretario del sindicato, Jesús Salvador Aguilar Aguilar, recibirá 8.164 pesos al mes para vales de despensa, debido a que es un requerimiento que el organismo realizó desde 1983, y que debe mantenerse sin importar las medidas que se tomen dentro de la Cámara de Diputados. Pásenle a toda la información. El Sindicato de la Cámara de Diputados demuestra que la austeridad republicana no es para todos. Ni un peso público al nuevo aeropuerto, dicen. Los yanquis reciben una paliza. Pásenle a roba excelsior, david vicenteño, arroba david vicenteno, october 9, 2018 tal y como lo indica el acuerdo realizado entre los líderes sindicales, y el secretario de Servicios Administrativos y Financieros de San Lázaro, Carlos Solson, y la directora general de Recursos Humanos, Abril Aguayo, donde se menciona que deben conservarse los montos anteriores para sobrellevar los gastos, la Cámara reconoce que como consecuencia de los trabajos que desempeñan los integrantes del sindicato se derivan diversos gastos. Por lo anterior, el sindicato deberá conservar los gastos marcados para lograr un equilibrio económico que permita al trabajador sindicalizado en activo, al pensionado, jubilado y a sus familias, un nivel de vida decoroso, por lo que recibirán montos superiores a lo que los propios diputados vendrán durante los tres años de la legislatura. Sin duda, los privilegios en el Congreso de la Unión no pudieron desaparecer al 100%, ya que a pesar de los legisladores recortaron el número de trabajadores que tenía el sindicato, 2.400 fueron despedidos, aún existen 6.691 plazas que están autorizadas para este año. No aplicará la austeridad para el sindicato de la Cámara de Diputados Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de Compasati Expreso. Press. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.